Hora de jugando en survival, llama a tus amigos y pon youtube, sobreviviendo y muriendo, deja tu reto al lilaje de... ¡Saludos a todos! Ya estamos aquí en Jugando en Survival, capítulo 2. Bueno, como recordaréis, empezamos nueva temporada, empezamos en un nuevo lugar, nueva casa. Tuvimos la suerte de encontrar una nueva aldea con nuestros amigos y vecinos, que por cierto, parece que ha llamado a otro colega, porque se aquí lo ocupa en su casa. Y bueno, pues ya veo que os ha gustado, os ha gustado la nueva temporada, ya tengo nuevos y fresquitos retos. Bueno, parece que se está uniendo aquí a la fiesta más gente, y así que vamos a ver, vamos a hacerlo. Sí, mira, tenemos aquí comidita y todo, pero bueno, la verdad es que está genial, hemos empezado con muy buena suerte el mapa. Así que nada, vamos a por vuestros retos. Bueno, a ver, vamos a recoger un poco de... mientras tanto. Digo los retos, vamos a recoger alguna mierdecilla de estas. ¿Está que era? Vamos a recoger patatas de mierda. Sí, patatas de mierda, sí. Bueno, el primero de los retos es hacer un pixel art de Undertale y del personaje llamado Sans. ¿Vale? Bien. Empezando fuerte ya, joder. Madre mía, no tenemos... de nada, no tenemos ni hierro, ni nada. O sea que... pero bueno. ¿Todo se hará? Todo se hará. Tengo ya apuntado una libretita, como habéis dicho, para que no se me olvide ningún reto. Así que tranquilos. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya empezó la famosa libreta. La libreta de vuestros retos. Bueno, otro de los retos es cortar 16 árboles, ahí nada más y nada menos, y matar 8 ovejas. ¿Pero por qué queréis que maten las ovejas? Pobrecitas, ¿qué han hecho? Solamente ya están haciendo ahí... ¡Baaah! ¡Baaah! Y ya está. ¡Ay, ay! Pobrecitas, pobrecitas. Otro de los retos es llamar al aldeano que vive ahí en mi casa. Bueno, ya no sé, porque ya son 200 aldeanos los que viven ahí. Ya, se acoplan todos. Llamad a Evangelino. Bueno, a ver. No sé cuál será. Si alguno da... ¿Cómo era? Evangelino daba sandías, ¿no? ¡Ay, Evangelino, Evangelino! ¿Cuánto se te echa de menos? Pero bueno, le llamaremos a todo, que a aquel que se meta en mi casa le llamaremos a Evangelino y ya está. Otro de los retos es... Espera, vamos a ver. Voy a coger semillas. Otro de los retos... Es matar al Ender Dragon. Madre mía, o sea, empezamos fuerte. Eso ya, bueno, pues lo dejamos ya para cuando se pueda. Tenga más materiales, tenga más cosas. Pero sí, venga. ¿Por qué no? Hay que ser positivos, sí. Otro de los retos es... Es talar mucha madera hasta que se me gaste el hacha. Bueno, pues está fácil. Está fácil porque tampoco tengo... Está ya medio medio. O sea, os preocupa que tenga madera, ¿eh? Os preocupa, lo veo. Seriamente. Así que no es... Hay muchos árboles, así que... Talaré unos cuantos. Vale, y el siguiente y el último de los retos es... Pasarme todo el vídeo negativa. Tranquilos, que eso es mi especialidad. Sí. O digo, no. Muy bien. Vamos a por ello. A ver. Vamos a guardar estas mierdas. Sí. Mierdas a tope. Mira que son mierdas, ¿eh? De verdad. Mira esta puta mierda. Comida de mierda. Todo de mierda. Aquí los aldeanos de mierda. Encima están aquí hablando. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Eh? No sé cuál de vosotros. A ver, tú. ¿Tú eres el que vivía aquí? No, no sé. No me acuerdo. Tendría que mirar uno de los vídeos a ver el primer vídeo. A saber quién era. ¿Qué me estabas dando? ¡Wow! Da oro. O sea, espera. ¿Me estás dando oro por...? ¡La mierda! ¡Eh! ¡La mierda! Muy bien. Nos falta hacer un cofre. Joder, no tenemos nada de fuerte. ¿Me lo pillé? ¿Me lo pillé el cofre? Ah, sí está aquí. Muy bien, campeona. Muy bien. ¡Sí! Vaya mierda, de verdad. Vamos a guardar toda esta mierda. ¡Sí! No sé cómo ser negativa. ¿Sabéis? Un problema, es un problema. A ver. Vamos a hacer madera de mierda, sí. ¡Qué asco! De verdad. A ver. Sí. Vamos a... Están deprimidos. Están deprimidos los aldeanos. No sé por qué. Tienen un problema. A ver. Vamos a hacer varios cofres. Para también poner aquí. Porque es que al final me hago un lío. Me hago un lío. Iba aquí a por el cofre. Vamos a poner otro cofre aquí. Dos cofres aquí. Para guardar mierdecilla de la buena. Y bueno. Vamos a cortar madera. Que veo muy ilusionados. Con eso. Así que vamos a cortar árboles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad mis caballitos! Mis caballitos muy feos, por cierto. Mirad qué mierda de caballos. Uno aquí y el otro allí. A tomar por culo. A ver si encuentro... Alguna silla de montar. No sé. En fin. Cuando... Cuando... El O'Brien quiera. ¿Sabéis? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ir talando. Por cierto. ¿Se está haciendo de noche ya? ¿O qué? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Talando árboles. No me gusta nada. Y tengo que ser negativa. Muy negativa. Súper negativa. Pero qué negatividad. Qué negativa. Hay que ser muy negativa. No sé. A ver. En fin. Bueno. Llevamos dos árboles. ¿No? Bueno. Dos. Venga. Tres. Vamos. Voy a dejar esto despoblado. Tres. Venga. Tres. Qué campeona. Joder. Dieciséis árboles. En serio. Dieciséis. ¿No? Joder. Uh. Mirad ese. Qué feo. Uh. Uh. O sea que hay ovejas. Uh. Van a morir todas. Sí. A ver. Eh. Cuatro. Llevaba. ¿No? Joder. Cuatro. Madre mía. Madre mía. Cuatro. Eh. Será pequeñito. Será pequeñito. Coño. Coño. O sea. Vale. Vamos. Madera de esta de mierda. Sí. Esta madera nos viene muy bien para decorar. Esa casa de mierda. Os reto que contéis las veces que digo mierda. Venga. A ver. A ver. ¿Quién es el primero que lo cuenta? Premio. Premio. Premio para él. Pondré su nombre a uno de los aldeanos. Hostia. No jodas. Espera. 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 ¿Cuántos? Espera. ¿Cuántos árboles? Llevaba cinco, ¿no? Bueno. Da igual. Wow. Hostia. No jodas. ¿Hay otra aldea aquí? Hostia. Wow. Vamos a llamarle Villa. 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 Naranja. Wow. Villa naranja. Yo me voy a ir con Villa. Villa. Hostia. ¿Hay caballos también? Joder. No jodas. Oye. Esto. Esto está muy bien. Sí. Sí. Mira. Se me está olvidando que tenía que cortar madera. Wow. Wow. Que emoción. Que emoción. Mira. Este no sé. Un bañito. Hola, colegas. Hola. Hostia. Madera de esta. Wow. Hay a casa de mierda. Wow. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Wow. Que emoción. Joder. Hay un montón de aldeanos. Hola. ¿Qué tal? Soy del pueblo de al lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las mierda de la buena, eh. ¿Y tú qué tal? También. Wow. Wow. Mira los caballos. Mira los caballos. Wow. Como mola. Voy a pillar madera de esta. A ver. No sé. ¿Cuánto llevo? ¿Cinco? Pues este de seis. Ahora. Bien. Ya quedan menos árboles por destruir. Sí. Bien. Joder. Madera de esta. Qué guay. Vale. Guay. A ver. Por aquí. Ya está. Vamos. Uh. A ver. Vamos a ver los putos caballos. Sí. A ver qué tienen aquí de cosecha. Uh. Uh. Pero ¿por qué no ponéis puertas? Cacho. Vaos. Esos unos putos vaos, eh. De verdad. Estos aldeanos trabajan menos que... Madre mía. Joder. No hay nada. Nada. Uh. Vamos a ver si aquí hay algo. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No hay nada. Bien. Muy bien. Muy bien. Uh. Cofre. 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 Joder. En serio. ¿Para qué coño guardáis los putos dolores? Y pan. Eh, mierda. Esos unos mierdas, eh. Lo sepáis. Bueno, vea. Venga, a robarles, pero bien. Uh. 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 Pringados. Que sois unos pringados, eh. Vale. A ver. Por aquí. Mmm. Nada. Vas a oveja. Uh. Caballitos. 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 Joder. Delante no es serio. Y no he encontrado ningún puto caballo. A este que... Hay 200 caballos. Ironías de la vida. Madre mía. Bueno, vamos a seguir cortando. Uh. ¿Eso qué es? Ah, vale. Me asusto. Joder. Qué locura de mapa. Madre mía. Mola. Mola, mola. Sí. ¿Puedo pillar residencia aquí también? Está mal. Joder. Que tiene una casa ahí a tomar por culo. Joder. Aquí la... Aquí. El mapa se volvió un poco loco, eh. Al realizarse. Hizo aquí. Mitad de la nada. Esto. Aquí. De repente una casa. Aquí abandonada. A ver. No hay nada. Nada. Joder. Madre mía. La madre que les parió. O sea. O sea. Fijaros. Fijaros, eh. Oh, sí. Minecraft. Estaba mejorando la realización de mundos. Wow. Wow. Oh, sí. Vaya la realización de mundos de mierda. Joder. Pero mirad. Pero mirad, mirad eso. O sea. Mirad. O sea. Esto. Dos ahí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Microsoft. ¿Cómo andamos, eh? Sí, sí, sí. Como al culo. Joder. Sí, sí. Creación de mundos más inteligentes. Sí. Los cojones. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú qué das? Porque todos dais la misma mierda. ¿Qué os pasa? ¿Tenéis algún problema? Sí, tenemos un problema. Bueno, ¿cuántos árboles llevaba ya? Hostia, me voy a perder. Bueno, vale. Para ya. Joder, que no llevo armas buenas ni nada. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Pero no tengo ni armadura. O sea, en vez de hacer una mina. Yo soy así de genio. Soy así de genio. Voy a irme a la casa, ¿vale? Vamos a ir a la casa. Necesito empezar ya la mina. Ya. O sea, ya. ¿De acuerdo? Seguiremos cortando los árboles, tranquilos. Nos quedareis sin ver cómo corto árboles. Que sé que os gusta. Joder, me cago en la puta. Hay un arquero. No, que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Bum, bum. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Uh, una montana. Corre, 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 corre. Vamos. Bum. Casa, 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 casa. Coño, qué susto. Hola, ¿qué tal? Oye, tenemos que poner el nombre a los caballos. Uh, sí Ahora que hacer Gran concurso de nombres para caballos Hostia, ¿cuál era mi casa? ¿Cuál era mi casa? Tengo que señalar la casa de Lilia GD Hola, aquí estáis de fiesta Lo siento, lo siento, lo siento Vale, lo siento Vale, creo que era esta Mi casa Joder, se han pillado un cabreo tremendo Hola, buenas tardes Buenas noches, quiero decir Lo siento ¿Qué? ¿Qué monstruos cerca? Coño, coño Vale, 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 vale ¿Qué tengo de hierro? Nada, una mierda, joder Cago en la puta Como lucho ahora Vamos a dejar estas mierdecillas de las buenas Vale, el hacha Yo que sé, por si acaso Joder, joder, joder Voy a morir No, 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 coño Coño, 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 coño ¡Muere! Bien, bien, bien A ver si me ha dejado dormir Cono, ya Ah, hombre, ya Ah, es que Oh, joder, sí Madre mía, madre mía Mirad, mirad O sea Ha quitado un huevo de corazones Vale Voy a comer Sí, muere, 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 puto Muere, muere, muere Yo aquí desde la distancia Muere, muere, o sea, hay un creeper ahí Hay un puto creeper Vale Ya está, vale, voy a recuperar vida Jodir, judir Madre mía, pues es que no tengo de nada Vaya mierda Vale, vamos a empezar la mina Vamos a empezar la mina Necesito cosas así Porque es que así no puedo estar Tengo que hacerme una armadura, o sea, ya Ya, es urgente Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lili Agede? ¿Qué haces, Lili Agede? ¿Qué estaba intentando hacer? Nadie lo sabe, nadie Eh, cosa que no No sé qué estaba intentando hacer Estoy mayor, ¿vale? Estoy mayor Vale Comprar vida Joder, hay un Hay un zombie cerca Joder Cago en la puta Vale, ven Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está el puto zombie? Que mira por mí ¿Lo habéis visto, no? Sí Vamos a hacer la mina Creo que la iglesia Creo Sí Aquí la iglesia No sé dónde está el creeper Me va a pegar el susto de mi vida Joder Se ha cargado todos Ostias Ostias Venga, hasta luego, eh Bueno Vamos a hacer aquí Ostias Esto mola Uh, con la torre Miraos que como mola Wow Tiene segunda planta y todo Segunda planta, caballeros Vale, vamos a bajar Y no me he cogido comida Vale Oh, niño Qué susto Hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí, refugiado? ¿Dónde cuño está? ¿Dónde cuño está el puto zombie? ¿Dónde? 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 arriba abajo Vale, ya Voy a pillar comida Comida de la buena, sí Joder Joder, hay otro creeper ahí Me cago en la puta Vale Decías que quería que fuera negativa Pues más negativa que todos esos no No es Vale, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan 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 Coño, están pillando mierda No sabía que también cogían las zanahorias Wow, se piensa aprender algo ¿Dónde se coñe está la iglesia aquí? Vamos a hacer aquí en la iglesia la mina Vamos a empezarla Buenas tardes, no te importa, ¿verdad? Bueno, eso es un grito de desapropación Me da igual Vale, vamos a hacer aquí Aquí mismo A ver Sí Boom, boom Boom, boom Tierra Eso nos facilita las cosas No tengo antorchas Así que hay que joderse No tengo de nada No tengo de nada Esta gentuza tampoco tiene de nada Joder Vale Aquí Será esto Aquí la mina, ¿de acuerdo? Y Vamos a cerrarlo, por si acaso Es que no tengo ni escalera Ni nada No tengo de nada No tengo de nada Así con la madera que he pillado Puedo hacer Estoy mosqueada Estoy mosqueada por el creeper Que hay por ahí rondando Maldito creeper O sea, pues Voy a coger de esto Porque hay aldeanos Que dan cosas a cambio Así que vamos a ver Vale Muy bien He puesto aquí algo Madera Necesitamos madera A tope Madera A tope Vale, correcto Joder Tengo que ponerle esta al revés Porque me confundo todo el rato Palitos Espera Mitad y mitad Palitos a tope Y escaleras A tope Vale Ah, menos mal que tengo un super pro Muy bien Muy bien Super pro Ratón Vale Vamos Perfecto Y Y ya está Bueno Ya está casi Vale Trece Quince A ver Perfecto Bueno, perfecto no Pero casi Vamos Bien Bueno 42 Me ha venido bien esto de Pillar mucha madera Vale Y Y bueno Yo con eso Yo creo que ya sufrirá suficiente Vamos a pillar material de este Vale Y No sé si tenía más picos O Tengo de nada No tengo de nada Es que no tengo de nada Madre mía Qué triste Vamos a pillar esto también Porque no Porque no Todo ayuda Viene de puta madre Vale Aquí A la iglesia Vale ¿Dónde está? Aquí Ay Dios mío Dios mío Qué sustos Vale Perfecto Puño que oscuro está Si Vale Perfecto Vamos a por ello Si Madre mía Subo de la mina Y me encuentro este Qué pasa Que te dejan cerrado Soy cruel Soy cruel ¿Verdad? A ver Machote Quita 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 Venga Anda Quita Quita Que no se puede hacer nada Me voy a por antorchas Porque es que no puedo No puedo No veo nada Es que no veo nada En absoluto Vamos a robarles aquí De las Alumbrado público Vale Por lo menos unas cuantas Vale Y Ahí está Que luego las devuelvo Cuando tenga material De acuerdo No os preocupéis Ya 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 No me mires mal No me mires mal Por favor No me mires mal Vale Bien Cuantas tengo 8 Joder Así no Llegamos a nada No llegamos a nada Vale Creeper 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 ¿Qué apuestáis a que caen Aldeanos? Van así Inteligentes A ver Ah Somos bastante Agonzados Wow Sí Madre mía Nada Es que nada De carbón Normalmente dices Joder carbón Me sobra Un montón Mira Rima Pero no señores No No caerás a breva Madre mierda Vale Que se negativos Vamos a ser muy negativos Madre mía Madre mía Madre mía Vaya puta mierda Joder Sí A ver Seguiremos Escapando Picando 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 Hasta morir Hasta morir En Minecraft Jugando Minecraft Muriendo Coño ¿Qué ha pasado? ¿Cómo coño Lo he puesto ahí? La magia De Minecraft Grande Es la magia Madre mía ¿Y qué os decía? ¿Qué os decía? Ya estaba aquí Uno Que no Suicidas Que todos son Suicidas Vamos a ver Madre mía Qué putos locos Bueno Vamos a dejar La mina Voy a hacerlo Fuera de cámara Cuando llegue Os lo enseñaré En el próximo capítulo Para explicaros Cómo empezar Una buena mina ¿De acuerdo? Y continuaremos Con vuestros retos Ya sabéis Cuando más creativos Más locos Mejor Estoy buscando mi casa Espero vuestros retos Vale Están en mi casa Lo siento Algún día Aprenderé Donde está mi casa Vale Es esta Es la que está en alto Madre mía Madre mía Cabezas Cabezas Así que nada Hasta el próximo capítulo Ya sabéis Vuestros retos Cuando más locos Mejor Claro que sí Venga Me voy a dormir un poco Estoy cansado Y dale a like Y dale a like Más locos Más locos